La Guardia Civil, en el marco de una nueva jornada de inspecciones para luchar contra el robo de cobre, llevada a cabo a nivel nacional durante el pasado miércoles, ha intervenido cerca de 10 toneladas de este metal, como consecuencia de las 103 inspecciones realizadas en centros de gestión de residuos sólidos, con el fin de evitar que en este tipo de establecimientos se comercialice cobre de procedencia ilícita. Como consecuencia de esta jornada de alta intensidad, se han tramitado 782 denuncias por diversas infracciones administrativas en esta materia. Los agentes de toda España que han participado en esta operación han contado con la colaboración de la Guardia Nacional Republicana de Portugal en las zonas fronterizas de Galicia, Castilla y León, Extremadura y Andalucía. La Guardia Civil tiene establecido un plan específico para luchar contra el robo de cobre, con el fin de hacer frente al incremento de los ilícitos relacionados con este hecho, que llegan a generar grave alarma social, al atentar en numerosas ocasiones contra el funcionamiento de instalaciones esenciales para el normal desarrollo de la vida cotidiana de los ciudadanos. La Guardia Civil tiene estabilidad de la vida cotidiana de los ciudadanos, que llegan a generar más y más, 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 menos, menos, más, menos de 100 países. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video!